Vamos a cambiar el tema para hablar de la causa AMIA. Cuatro nuevos procesamientos en esta causa. Uno de ellos, el ex presidente de la Nación, Carlos Menem. Esta es la información que se ha conocido en las últimas horas. Procesaron a Menem, también a Palacios, a Galeano y a Anzorregui por las irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA. Esta resolución ha sido tomada por el juez Ariel Lijo. Más de 15 años después del atentado contra la AMIA, la justicia federal procesa entonces, aunque sin prisión preventiva, al ex presidente Carlos Menem, al destituido juez Juan José Galeano y al ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorregui, por estar presuntamente implicados en el encubrimiento del ataque contra la Mutual Judía. La medida también alcanza a Munir Menem, Carlos Castañeda y Juan Carlos Anchesar. Están acusados de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, destrucción de pruebas y falsedad ideológica reiterada. La decisión de la justicia federal se enmarca en la causa que investiga las irregularidades que existieron durante el proceso inicial en el que se intentó determinar quiénes fueron los responsables de la voladura de la Mutual Judía el día 18 de julio de 1994. En aquel entonces, Carlos Menem era presidente de la Nación. Hugo Anzorregui y Juan Carlos Anchesar estaban a cargo de la SIDE, eran secretario y subsecretario correspondientemente, mientras que Jorge Palacios y Carlos Castañeda estuvieron a cargo de la investigación policial. Además, Munir Menem, hermano del expresidente, era jefe de la unidad presidencial y Juan José Galeano estuvo a cargo del juzgado federal que inició la etapa de instrucción. La resolución que lleva la firma del hijo a cargo del juzgado en lo criminal y correccional federal número 4 ordenó también embargos por 300.000 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!